Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que, como todos sabéis, no es otro que Podcasting Power, del gran Oscar Feito, que, por cierto, estará aquí hoy con todos vosotros, ya que es nuestro entrevistado de hoy. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Ya que te explica con todo lujo de detalles desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo y todos los recursos técnicos necesarios. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras, 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado, acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook. Y si todo esto no fuera poco, si mientras realizas el curso tienes una duda, una pregunta o algo que no entiendes, tendrás acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta durante el curso. Y yo también estoy a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto.abismofm.com Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com barra podcastingpower Bien, como te he dicho antes, precisamente, el gran Oscar Feito es nuestro flamante invitado de hoy. Y para mí, tengo que admitirlo, es un lujo y un gran placer, ya que Oscar ha significado mucho para mí a nivel personal, ya que en cierto modo es el culpable de que yo llegara al mundillo podcasteril y me planteara también hacer un blog. Ya lo había pensado infinidad de ocasiones, pero del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un buen trecho. Y realmente, por mucho que lo pensara, nunca me lo había planteado realmente en serio, hasta que conocí el fantástico podcast La Academia de Marketing Online. Y esa voz, agradable, sincera y cercana, que tiene Oscar, así como todos sus conocimientos sobre marketing digital en particular y sobre el mundo de los negocios en general. Así como su innegable don de gentes. Todo esto me acabó cautivando. Conocí a Oscar Feito cuando su podcast llevaba ya más de 150 capítulos, de los que, por lo menos, 100 me escuché en menos de un mes. Allí descubrí también su web, oscarfeito.com, donde se alojaban dos cursos que, después de mucho escuchar sus programas, me convencí que eran justo lo que necesitaba para emprender. Ahora sí, mi camino en el saturado mundo del blogging y en el esperanzador mundo del podcasting. De hecho, como sabéis, cada semana os recomiendo uno de estos cursos, Podcasting Power, ya que de hecho es el patrocinador de este y otros de mis podcasts. Precisamente porque yo, como conozco ambos cursos por experiencia propia, considero que soy una voz muy solvente a la hora de poder recomendarlos. Ya te he explicado en más de una ocasión que empecé ambos cursos a la vez. Y en menos de un mes ponía en marcha mi blog, abismofm.com, y tan solo un par de semanas después, mi primer podcast, Abismo de Series. No me cansaré de repetir que considero ambos cursos, Podcasting Power y el método épico, como de las mejores compras que he hecho en toda mi vida, si lo medimos por el nivel de satisfacción y realización personal que te ha aportado la compra. Además de todo esto, he de decir también que, aunque no conozco aún personalmente a Oscar Feito, muchas veces me da la sensación de que sí. Ya que, cada vez que he tenido una duda, una pregunta, algo que no entendía, una sugerencia o una demanda de colaboración, su respuesta siempre ha sido un sí. Siempre ha contestado, y siempre me ha aportado algo. Se nota a la legua que Oscar es una persona súper generosa, y eso lo hace diferente entre ese selvático ecosistema que son los marketers. Siempre está dispuesto a echarte una mano, darte un consejo o compartir uno de tus contenidos. Por todo esto y muchas más cosas, quería tenerlo aquí, al borde del abismo, y no ha podido ser antes por cuestiones de su ajetreada agenda. Pero da igual, el décimo programa me parece una cifra significativa para atraer a una persona superlativa. Me dejo de rollos y te dejo con una persona a la que admiro mucho, y que siento ya como un amigo. Abismeros y abismeras, con todos vosotros, el gran Oscar Feito. Pues bien, como acabamos de oír en la presentación, hoy tenemos aquí a uno de los grandes del podcasting, a uno de los grandes del blogging de este país, como es Oscar Feito, que yo he tenido la suerte de aprender muchísimo y de introducirme dentro de un mundo en el que no era el mío, gracias a sus sabios consejos, a su podcast, a su blog y a su sabiduría inagotable. Buenos días, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Xavi. Pues estoy súper bien, sobre todo con esa introducción, porque es que así, ¿cómo no voy a estarlo? Con esa generosidad que tienes. Nada, encantado de estar aquí y deseando charlar contigo sobre todas estas cosas. Bueno, pues nada, para mí y para muchos ya eres una persona conocida, pero bueno, a lo mejor para parte de la audiencia que hoy te escuche, pues no te conocen. Me gustaría que empezáramos, que me explicaras un poquito tu mochila existencial. ¿Quién es Oscar Feito como persona? ¿De dónde vienes? Bueno, pues a ver, yo empecé en todo esto por accidente, ¿no? Como comento, siempre fue un cúmulo de accidentes. Yo iba para banca de inversión, que realmente era lo que a mí en aquella época me gustaba, y nada, yo estudié económicas, estudié en Londres y empecé a trabajar en un banco de inversión en la City, ¿no? Y nada que ver con internet. De hecho, yo no empecé a utilizar internet hasta mi primer trabajo y porque me obligaron, un poco menos. Yo ni, fíjate, ni sabía lo que era, ni lo había utilizado en la universidad. Y esto, claro, a mucha gente que nos escuche hoy en día, pues esto le sonará... A chino. Hombre, imagínate, hacer la universidad sin internet, vamos, total. Y entonces, bueno, pues en el banco, casualidades de la vida, pues me tocó ponerme a preparar operaciones de salidas a bolsa de empresas de internet, que por aquel entonces, bueno, pues estaba muy de moda y la verdad es que estaba creciendo muchísimo. Fue antes de la burbuja cuando empezaban a salir a bolsa empresas como Amazon y todas estas que hoy son nombres cotidianos, pero por aquel entonces eran como cosas muy surrealistas, ¿no? Y ahí es cuando yo ya entré en contacto con esto, los negocios en internet, y pensé, oye, esto tiene un potencial extraordinario. Sobre todo lo que vi es que, claro, en el banco se enfocaba internet como un sector, ¿no? A ti te podían tocar las aerolíneas o estructurar operaciones para empresas de gas o de internet. Pero yo lo que vi es que, claro, internet no era un sector. O sea, internet realmente era algo transversal que estaba afectando todo. Las comunicaciones, el transporte, la logística, el comercio, el ocio. Y eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Que internet no era una moda de un sector, sino que era algo que estaba transformando y que podía transformar muchos sectores, ¿no? Entonces, a raíz de ese descubrimiento, junto con las ganas ya de volverme a España, que llevaba ya muchos años fuera, ya estaba un poco quemado de, sobre todo, el tiempo en Inglaterra y de todo un poco de vivir fuera de casa, pues me volví a España. Y ahí estuve trabajando en Terra, el famoso portal de internet, que fue uno de los mayores portales del mundo de internet. Y luego en el mundo hispano también, que era de telefónica, ¿no? Exacto. Ahí empecé en el departamento de comercio electrónico, que era muy gracioso, porque, claro, todo se estaba aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, las implicaciones legales de hacer una tienda en internet. Entonces, me acuerdo que trabajábamos con un despacho de abogados y simplemente para firmar un pequeño acuerdo publicitario eran contratos de 30, 40, 50 páginas, porque todo era muy nuevo. O sea, esto de aceptar unas condiciones que hoy nos parece como estándar o una orden de inserción publicitaria, en aquella época, todo se iba definiendo sobre la marcha. Y ahí es cuando yo empecé ya a trabajar en internet. Estoy hablando esto ya aproximadamente a finales de los años 90, a principios de los 2000. Y ahí estuve un año, menos de un año. Y, bueno, con la inconsciencia de la juventud, pues junto con otros dos compañeros del trabajo, y dije, ¿por qué no montamos una empresa? Y digo, pues vale, pues vamos a montar una empresa. Y ahí es cuando empecé a crear mi primer negocio en internet, que fue una red de publicidad. Y, bueno, otra vez un cúmulo de accidentes y de errores y de mucha ilusión y poco conocimiento de lo que estábamos haciendo. Pero al final la cosa salió bien. Hablas de Shopol, ¿no? Hablo de Shopol, efectivamente, que fue una red de publicidad contextual donde lo que hacíamos era mostrar anuncios relacionados con la temática de la página. O sea, algo que hoy en día parece muy obvio, pero en aquella época, claro, era como una mega revolución. Decir, oye, pues en lugar de matar moscas a cañonazos voy a segmentar la publicidad en base al contenido de la página porque era una forma de aproximar lo que le interesa al internauta cuando está navegando. Hoy en día es más sofisticado porque se hace en función del comportamiento del usuario, no del contexto de la página, ¿no? Es decir, si yo veo una web de viajes y luego visito una web de deportes, probablemente me van a mostrar anuncios de viajes aunque esté en una página de deportes porque entienden que es más importante de mi comportamiento previo que el contexto. Por aquel entonces no teníamos esas herramientas, con lo cual la única forma de intentar intuir lo que le podía interesar a una persona que está navegando por internet era la temática de la página. Si usted está leyendo una página de deportes, pues le vamos a mostrar productos de deportes. Y esto es lo que montamos. Este negocio se vendió en torno, creo que fue el año 2010, al grupo Antebenio, que es una multinacional de marketing online bastante conocida. Y al poco tiempo monté lo que es hoy en día la academia de marketing online, mi propia marca personal, que es a lo que me dedico actualmente. Así que eso es un poquito el recorrido. Pero antes de llegar a ello, me gustaría, porque he estado investigando un poquito así en tu historia, he visto que estudiaste en la prestigiosa London School of Economics. Estuviste viviendo en Londres. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cómo llegaste allí? Pues estuve seis meses, no, seis meses, seis años en Londres en total. Seis años en total. Y estudié ahí la carrera y luego estuve... Claro, mi primer trabajo serio fue ahí. Yo ahí había hecho algún trabajillo de verano en algún banco y esto un poco de becario, pero ese fue, digamos, el primer trabajo serio que tuve después de graduarme de la London School of Economics. ¿Cómo? Bueno, pues una vez más un cúmulo de casualidades, ¿no? Porque yo de pequeñito vivía en Estados Unidos. A los cuatro años mi padre se fue a trabajar a Estados Unidos y nos llevó, obviamente, nos llevó a toda la familia. Entonces, claro, yo fui a un colegio americano, pero de barrio. O sea, no como ahora que son colegios internacionales por todos lados, que hay de todo menos locales, ¿no? Yo era un colegio y yo era el único extranjero del colegio. Entonces, claro, yo entré con cuatro años y yo aprendí ahí inglés de nativo, claro. A base de, bueno, con cuatro años te metes en un colegio con americanos, pues aprendes y ya está. Bueno, a esas edades somos esponjas también, ¿no? Claro. Entonces, a mí la gente me dice qué suerte, eres bilingüe. Y digo, hombre, pues sí, efectivamente, no tiene ningún mérito. O sea, para mí tiene más mérito alguien que se lo ha currado, que ha estudiado y que más o menos chapurrea inglés. A mí eso me parece que tiene un mérito extraordinario. Yo no lo... Para mí fue una suerte, realmente tuve suerte de haber vivido ahí. Entonces, yo ya me volví a España con ocho años y bilingüe. Entonces, para que no perdiera ese inglés, mis padres me metieron en un colegio inglés que no es como los de ahora que dicen que son ingleses y te dan dos clases en inglés. Este era inglés, inglés, inglés. O sea, solo inglés. Solo inglés menos lengua española y en su día se llamaba área social, que era historia y geografía. Todo lo demás era inglés. 100% inglés, profesores ingleses, todo inglés. Entonces, claro, cuando ya estudias el sistema académico ese, la salida natural, yo no hice ni selectividad ni nada. O sea, yo hice el bachillerato inglés y todo el proceso de acceso a la universidad anglosajón. Entonces, ya tuve la oportunidad de ir a la London School of Economics, que, bueno, por aquel entonces y a día de hoy sigue siendo una de las universidades más destacadas para lo que yo quería hacer, que era finanzas y económicas. Y ahí que me fui y, bueno, tuve una suerte, claro, con profesores que a la postre serían premios Nobel de Economía. Yo tenía profesor de historia Paul Preston, que es un historiador muy famoso. De hecho, fue... He leído mucho de él, sí, sí, sí. Paul Preston, claro, es un hispanista. Sí, exacto. He escrito muchas biografías de... Pues este era profesor mío de historia con otras seis o siete personas en clase. O sea, claro, era otro rollo, era otro tipo de educación y luego, nada, ya me acabé la carrera y me quedé ahí trabajando, claro. Ajá. ¿Y cómo acaba un graduado en ciencias económicas por la London School of Economics acabando en el barrio pinto mundillo del marketing? Bueno, pues eso, fíjate que es curioso porque yo... A mí las cosas... A mí siempre el marketing me parecía que era lo que hacía la gente que no valía para otra cosa. Y no me da vergüenza decirlo y, de hecho, lo digo porque ahora es lo que más me apasiona del mundo y me parece que es de lo más útil del mundo y lo más increíble. Pero, claro, cuando uno ha hecho finanzas y está haciendo operaciones tal, pues parece que, claro, que el marketing, la comunicación, las relaciones públicas, pues, claro, parece que es la gente que no ha valido para otra cosa, ¿no? O mucha gente puede tener esa imagen. Yo la tenía de joven, ¿no? Afortunadamente, luego he madurado y he aprendido y he descubierto que es fundamental para todo, ¿no? Y ya te digo que fue un cúmulo de casualidades porque yo, efectivamente, vamos, nada más alejado, totalmente alejado del mundo del marketing. Lo que yo hacía era finanzas puras y el marketing era, nada, los pobrecillos que luego ponían los logotipos en una presentación y ya. Pero, bueno, pues por eso, porque me acerqué y luego cuando creamos el negocio, yo lo que me fui dando cuenta es que por mucho conocimiento que tú tuvieras de negocio y de mercados y de un producto y de valorar la necesidad de un producto, si no lo sabías vender, si no sabías generar interés, si no sabías ponerlo en las manos adecuadas de la gente adecuada, no servía para nada. Y a día de hoy lo veo. O sea, muchos emprendedores que me piden a mi ayuda de temas de formación, de temas de mentorías, etcétera, es gente que son informáticos, son programadores, es gente muy de negocio con productos fantásticos, increíblemente programados, pero lo lanzan y se sorprenden porque no viene nadie. Y entonces a mí me parece, claro, me parece una pena tener esos conocimientos, lanzar un producto increíble con unos programadores increíbles y luego que ese negocio fracase porque no has sabido ponerlo en las manos adecuadas. Pues sí. Entonces, eso es lo que me empezó a interesar. Lo que me empezó a interesar era cómo juntar esas dos cosas, ¿no? Yo creo que como he dicho al principio soy cliente tuyo y que compré tanto tu curso de blogging como el de podcasting y que por cierto desde aquí quiero recomendar muchísimo a cualquiera que esté a punto de emprender un negocio y no sepa por dónde empezar. A mí me sirvió de muchísima ayuda. Te sigo porque creo que dentro de lo que cabe eres como un raravis en el buen sentido de la palabra dentro de esta selva marketinera. ¿Estás de acuerdo conmigo que este es un mundillo muy especial donde hay una competencia voraz, no siempre sana y que en algunos casos con estrategias de captación muy agresivas e insistentes? A ver, sí, sí y no. Bueno, algunas cosas. Primero, muchas gracias por, bueno, por supuesto, por esos comentarios de nadie te ha obligado. Es evidente que eso sale por ti, yo te lo agradezco mucho. Por descontado. Son cursos donde, bueno, pues sí que procuro que la gente aprenda algo, ¿no? Yo creo que no hay que confundir las herramientas y lo que nos permite hacer la tecnología con un sector en general o si es bueno o malo, ¿no? La gente dice los pop-ups son malos, los mensajes automatizados son malos. Entonces, no, yo creo que al final nosotros tenemos acceso a una serie de herramientas y cómo las utilicemos y cómo de agresivos seamos, pues ya depende de cada uno, ¿no? Claro. Yo entiendo perfectamente lo que quieres decir porque yo como usuario y como persona que continúa formándose cada día, pues veo cosas que no me gustan, que probablemente son muy efectivas, que probablemente generan mucho dinero y, oye, yo soy el primero a favor de ganar mucho dinero. O sea, yo creo que esto, al final, estamos construyendo negocios. Ahora, lo que pasa es que la idea es que te guste lo que haces, que disfrutes, que puedas ayudar a otras personas, pero eso no quita que quieras ganar mucho dinero. El problema es que, claro, yo monté este tipo de negocio personal viniendo de un negocio más tradicional, incluso de una startup con inversores, con oficinas, porque yo ya sentía que no, como que lo que hacía no tenía significado. Es decir, podía ganar mucho dinero, estaba genial y podías facturar mucho, pero yo no me sentía, digamos, especialmente realizado. Más allá del plano empresarial de que bien, he creado una empresa y la he vendido millones de euros y viva, pero claro... Te faltaba algo, ¿no? Claro, a mí eso no me aportaba mucha gratificación. O sea, está muy bien y está genial como trabajo, pero no sentía como que estaba aportando, no sé, claro, será que a medida que uno se va haciendo mayor dice, oye, ¿y yo qué huella estoy dejando? O sea, yo al final, ¿qué huella voy a dejar más allá de las personas que tengo inmediatamente al lado? ¿Y qué podría hacer? O sea, en base a lo que yo sé, en base a mi experiencia profesional, a lo que yo he aprendido, a lo que yo he conseguido en los negocios, ¿qué podría hacer con esto? Otro y otro y otro. Bueno, pues a lo mejor lo que podría es compartir eso con gente que a lo mejor puede también crear negocios increíbles. O sea, yo no puedo crearlos todos, pero a lo mejor si yo ayudo a esas personas, yo puedo ganar dinero, esas personas pueden ganar dinero y sobre todo es muy gratificante, ¿no? Entonces, yo decidí optar por ese camino. Incluso, pues luego dentro de ese camino, pues hay cosas, como tú sabes, yo al final trato a la gente pues con bastante tiempo. Sí, la verdad que sí. Cosas que, esto no es escalable y esto es una cosa que mucha gente recomienda que no se puede hacer y a lo mejor es algo que algún día tendré que dejar de hacer porque, claro, si estoy tres horas al día respondiendo emails de la gente que no me van a aportar nada, pues esas tres horas, claro, unos pensarán, pues podrías estar vendiendo o a lo mejor deberías de estar buscando un negocio de otra forma. Pero bueno, yo creo que sí que te acaban aportando, ¿no? Porque acabas fidelizando con el cliente, conociéndolo, aportando un punto diferencial. Eso por supuesto, al final esto tiene dos ventajas. Primero, yo no quiero tener un millón de visitantes ni siete millones de seguidores en Facebook, yo quiero tener un grupo de personas que sepan que yo les puedo ayudar. Eso implica volcarte con esas personas. A lo mejor solo pueden ser 500 porque no puedo dar esa atención a 50.000 personas, pues serán 500. Entonces, en lugar de vender 5.000 cursos diferentes a 5.000 personas, pues a lo mejor yo prefiero trabajar muy intensamente con 500 personas que compren 2, 3, 4, 5 cursos o por lo menos que a mí también me den esa gratificación de que están avanzando y que están haciendo cosas y que están contentos y que han encontrado algo que a ellos les llena. Yo prefiero ir por ese camino. Ahora, ¿eso quiere decir que yo no use pop-ups o que yo no haga marketing de afiliados? No, en absoluto. Al final, esas son técnicas. Lo que pasa es que uno procura utilizarlas en el contexto de una misión o de un propósito que va un poco más allá de ganar el mayor dinero posible con la gente, ¿no? A mí eso es lo que a mí me chirría, ¿no? O venderle un curso a alguien que sabes que no lo va a aprovechar o que no lo va a hacer o que es demasiado avanzado para esa persona en ese momento concreto. Pues yo lo digo. Yo se lo digo y además de una vez no le he vendido un curso a alguien. O sea, es que no te lo recomiendo, es que no lo compres porque no. Es que no quiero que lo compres. ¿Por qué no? Porque no te va a servir, te va a frustrar y prefiero que hagas otras cosas. Entonces, en ese sentido, quizás eso no es lo que más se ve, ¿no? Ya, y porque hace unos cuantos años, por ejemplo, el mundo del blogging explotaba, sobre todo aquí en España que a lo mejor en otros países ya estaba más adelantado y durante un tiempo pues sí que fue un submundo donde mucha gente se podía ganar la vida. A día de hoy no sé si hay una sobreexposición, hay muchísimo, desde luego está ahí una saturación. ¿Cómo ves el presente y el futuro del blogging aquí en España? Bueno, yo creo que, a ver, la saturación quizás es más evidente en aquellos sectores donde nosotros tenemos la lupa puesta. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues los dos estamos muy metidos en el sector del marketing digital, de los negocios en internet, de construir empresas online, de todo este tipo de cosas, de marca personal. Entonces, es evidente que eso sí que parece que está mucho más saturado porque, claro, la gente se va dando cuenta que no necesitas ni una licencia ni un permiso especial y cualquiera monta una web muy bonita y dice que es gurú o que es coach o que es experto en no sé qué y, bueno, pues puede ser más convincente o puede ser convincente durante un tiempo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues eso es verdad que con las facilidades que hay y con el conocimiento que hay, pues el mundo este cada vez está más saturado. Pero ya no solo en nuestro sector, o sea, esto quiere decir que en otros sectores pues esto va esparciendo como hemos estado hablando antes al principio. Cada vez ves más nivel de microespecialización y cada vez ves personas desde médicos hasta profesores hasta gente con distintas profesiones que están empezando a construir sus blogs y al final esto es como la tarjeta de visita de los años 80 o de los años 90. O sea, antiguamente tú eras un profesional independiente, lo que hoy se llama freelance que toda la vida ha sido el fontanero, el carpintero, el cerrajero, todas estas personas que trabajaban de forma independiente, los autónomos de toda la vida. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día eso se puede hacer a través de internet y hoy en día esos conocimientos se pueden vender a través de internet. Uno no tiene que aprender formarse en ser cerrajero, ser panadero o ser fontanero. Hoy en día uno puede vender simplemente su conocimiento y su experiencia y lo puede hacer online y puede construir un negocio alrededor de eso online. Con lo cual, inevitablemente, eso hace que la red cada vez esté más saturada. Eso es el presente y cada vez va a estar más porque, claro, nosotros estamos viendo nuestro sector pero hay otros sectores que ahora mismo ves el tema de entrenadores personales ya hay pocos que no tengan una web personal o que como mínimo no están intentando hacer algo en redes sociales de branding personal. Sí, sí, sí. Hoy en día cualquiera que habla, cualquiera que, digamos, da charlas o conferencias o profesores o psicólogos o terapeutas o coaches o todas estas cosas pocos no tienen web o blog o incluso podcast y están presentes en las redes sociales y esto va a ir, digamos, como una mancha de aceite afectando profesionales en todos los sectores porque hoy en día cualquiera que tiene una experiencia académica o una formación puede convertir eso en un negocio online. Quizás a lo mejor como un hobby inicialmente, yo no digo que todo el mundo se pueda dedicar a ello a tiempo completo y que les dé para vivir pero sí que les puede generar un extra y yo lo estoy viendo, por ejemplo, profesionales que son profesionales del mundo de las ventas comerciales o gente que domina el Excel porque lleva utilizando el Excel 25 años y de repente ve que pone un curso online en Udemy o en Tutelus y gana 200 euros al mes con un curso de Excel y dice, coño, pues es que yo llevo usando el Excel en mi trabajo 20 años o contabilidad. Claro, antes a ti te tenía que contratar una universidad o alguien para escribir un libro sobre contabilidad pero es que hoy en día tú haces un curso de contabilidad lo subes en Udemy o en Tutelus y es que no necesitas ni una página y puedes venderlo a 15 euros o a 20 euros lo haces una vez y vendes ese infoproducto n veces o como tocar la guitarra pues puedes generar tráfico en YouTube puedes ganar confianza en YouTube luego puedes vender un curso en cualquier plataforma online claro, y esto la gente se va dando cuenta la gente se va dando cuenta de que su conocimiento y su experiencia puede generar ingresos eso es el presente ¿cuál es el futuro? bueno, pues cada vez estará más satura la red cada vez va a ser más difícil digamos separar la paja del heno o sea encontrar de verdad el contenido de valor y lo que yo creo que va a ser cada vez más importante es la parte de la personalidad de la misma forma que ahora claro hay mucha gente creando este tipo de cosas en internet pensando en forrarse cuando yo creo que el enfoque es lo que mi amigo Omar de la Fuente llama el autoempleo y el autoempleo es decir antiguamente el cerrajero el que heredaba el negocio carpintería o de cerrajería de su padre pues tampoco buscaba forrarse ganar un millón de euros como mucha gente ahora que busca montarse un negocio buscaba sobrevivir entonces yo creo que hoy en día muchos de estos negocios van a sobrevivir en base a la personalidad de sus creadores es decir pues yo voy a formarme en tema de cómo tocar la guitarra o cómo tocar el piano con este chico o esta chica de Bolivia porque me gusta mucho cómo explica y porque conecto con ella y porque creo que explica las cosas de una forma que a mí me gusta y entonces esos son los que los que se van a mantener los demás los que lo han hecho con la expectativa de pegar un pelotazo de engañar a la gente o de ganar mucho dinero en muy poco tiempo pues lo van a ir dejando o van a ir seguirán haciendo ruido pero al final los que quedarán son los que combinan primero un contenido de valor añadido real es decir enseñar algo que de verdad aporte y que haya gente que quiere aprender segundo las personas que tengan una vocación de enseñar es decir que no busquen ganar un dinero rápido sino que busquen construir algo en torno a eso que ellos saben y que pueden compartir ese conocimiento o sea que el componente ese de tener una cierta vocación de enseñar también es importante y lo tercero una personalidad o sea una personalidad un desparpajo una falta de miedo a exponerse y a estar en internet y a conectar con desconocidos y a atreverse a hacer cierto tipo de cosas yo creo que esos van a ser los digamos los tres componentes de los negocios que se van a quedar habrá una criba yo creo importante hombre debe haberla pero bueno tú por ejemplo Oscar eres la prueba fehaciente de que a día de hoy uno se puede ganar la vida relativamente bien única y exclusivamente con un blog lo cuentas en casi todos tus capítulos de la academia de marketing online pero como lo explicaría sintéticamente en cuatro pinceladas a quien aún no te conoce cuáles son los pasos que tú consideras obligatorios que debe tener toda aquella persona que se quiera ganar la vida con esto y también cuáles son los que debería evitar a toda costa vale pues yo creo que al final lo del blog es un detalle llamamos blog como un detalle porque en realidad es un blog pero en mi caso es también un podcast es un canal de youtube son eventos en vivo son formaciones es el paraguas que lo engloba todo efectivamente es la marca personal entonces yo creo que la primera distinción es esa es que el negocio en internet no es el blog no es el podcast no es youtube es tu marca eres tú entonces como se hace esto básicamente uno tiene que identificar un grupo de personas lo que llamamos el público objetivo que tiene una necesidad o que tiene un problema o que busca aprender algo o que tiene una serie de digamos de barreras para conseguir algo eso es la base de todo a partir de ahí en base a tu experiencia profesional a tu formación académica a tus vivencias en el día a día de tu vida lo que haces es desarrollar una propuesta de valor es decir como yo puedo ayudar a estas personas en mi caso yo llevaba emprendiendo durante 10 o 12 años cuando monté la academia de marketing online y entonces yo basé mi marca personal en ayudar a otras personas a construir negocios en internet ¿en base a qué? en base a la experiencia que yo había tenido creando un negocio vendiéndolo por varios millones de euros y todo lo que aprendí por el camino en cuanto a mentalidad en cuanto a técnicas en cuanto a conceptos poco a poco fui refinando ese público objetivo es decir ya no es cualquiera que quiera ganar un dinero en internet pues empecé a enfocarme en un tipo de persona que va en serio que es consciente de que esto lleva tiempo que probablemente tiene un trabajo que no puede abandonar de la noche a la mañana muchos tienen hijos muchos tienen otras responsabilidades entonces lo que empecé a indagar en por qué quieren aprender esto qué es lo que buscan que les aporte esto no es ganar 500 euros más al mes y cada uno ya es ir conociendo a tu público entonces luego lo que empiezas a hacer es crear el mayor contenido posible de la mayor calidad posible para ganarte la confianza de esas personas entonces ahí es donde viene el paso difícil porque todo el mundo puede crear una web diciendo yo te voy a ayudar a hacer esto lo de otro lo más allá perder peso a tal a cual pero a partir de ahí demuéstramelo claro ¿cómo me lo demuestras? con contenido y ese contenido puede ser escrito en un blog que yo recomiendo a todo el mundo empezar por un blog que es como digamos el núcleo de la araña y a partir de ahí ese contenido del blog lo puedes hablar en formato podcast lo puedes expresar de forma visual con un canal de youtube lo puedes compartir en las redes sociales pero digamos lo que estamos haciendo es ayudar a otra gente a conseguir algo tú eres un experto en hablar en público pues tú puedes ayudar a otras personas a hablar en público ¿cómo lo haces? pues compartiendo consejos compartiendo tu experiencia en un blog en un podcast me viene a la cabeza Sebastián Lora por ejemplo que hemos tenido hace poco en la academia de marketing online y que también empezó exactamente así ¿qué pasa? cuando tú llevas haciendo esto durante seis meses nueve meses un año dos años si realmente tú estás ayudando a la gente a conseguir resultados en aquello que dices que puedes ayudar mi caso a construir negocios o a comunicar eficazmente o a hablar en público o a cualquier tema digamos que hayamos escogido esa gente va a empezar a confiar en ti y va a haber un grupo de esas personas que quieren más ¿qué significa que quieren más? bueno pues que quizás quieren un curso más avanzado o quizás quieren reunirse contigo periódicamente para que les expliques cómo pueden aplicar eso en su propio negocio y ahí es donde surgen los negocios de consultoría de coaching etc es decir alguien que te ha escuchado 200 episodios dice oye pues me gusta conecto contigo yo tengo este problema y me gustaría que en lugar de escucharlo genéricamente en tu podcast o leerlo genéricamente en tu blog que me vinieras y que me expliqueras oye cómo puedo aplicar yo esto a mi idea o a este proyecto y entonces te empiezan a surgir esas oportunidades o ya cuando vas conociendo a tu audiencia a lo mejor yo no he creado un curso de algo relacionado o yo no ofrezco un servicio de mantenimiento técnico de una plataforma pero conozco gente que lo hace creo que ese servicio les puede ayudar y me he ganado su confianza en base al buen contenido con lo cual me he ganado el derecho decirles oye yo te recomiendo esto yo creo que este producto este servicio esta herramienta te puede ayudar a ti y en función de eso pues también puedes generar ingresos a través de venta de tus propios productos de tus propios cursos prescripción de productos de terceros lo que es la publicidad en sus distintos modelos y esto es un poco esos son los pasos realmente esos son los pasos y qué es lo que nunca se debe hacer pues yo lo que nunca haría sería construir la casa por el tejado y es sorprendente dices bueno no eso no lo hace nadie probablemente recibo más mensajes cada día de gente que sí lo hace así he desarrollado este curso he desarrollado este producto o este servicio de consultoría porque creo que le puede interesar a mucha gente y siempre es así creo que tal creo que me huele o tengo la intuición de que le puede interesar a mucha gente y digo en base a qué no porque yo creo que le puede interesar bueno entonces ahí estás construyendo la casa al revés has creado digamos tu canal de monetización antes que tu audiencia entonces ya vas al revés porque tú ya has creado un producto o un software o un servicio de consultoría o vete tú a saber qué y entonces luego tienes que andar corriendo buscando a quién vendérselo y entonces es muy difícil porque claro ya se te ve el plumero aquí el orden de los factores y que altera el producto absolutamente porque para saber qué producto necesita tu audiencia primero necesitas una audiencia no al revés decir oye yo te voy a vender esto pero si es que yo no necesito esto bueno da igual yo te lo vendo de todas formas entonces y si no pues ya me busco otra persona bueno sí así es como han funcionado los negocios toda la vida es decir oye yo tengo un producto y voy a buscar gente que esté interesada en comprar ese producto o servicio pero es que hoy en día lo que nos permite el marketing de contenidos es en base a resolver un problema y ganarnos la confianza de una audiencia entendemos sus necesidades las vamos entendiendo cada vez mejor y nosotros desarrollamos productos o servicios propios o prescribimos los de otras personas que les ayuden a acercarse a su objetivo entonces a veces esto es lo difícil gente que sabe ya incluso o creen que saben cómo funciona todo esto pero entonces empiezan al revés empiezan ya con un producto para vender y luego dicen es que no lo vendo y claro no lo vendes porque no sabes ni a quién ni siquiera si cumple una función ni para quién entonces aquí muchas veces pues hay que empezar otra vez haciendo ya un poquito de trampa porque ya digamos que sabemos dónde queremos acabar cuando realmente muchas de las grandes oportunidades cuando empiezas la casa por los cimientos te llegan a mí las mejores oportunidades que me han llegado de temas de consultoría de muchos miles de euros al mes no ha sido jamás algo que yo he ido a vender activamente son oportunidades que me han surgido porque la gente me ha conocido porque ha escuchado el programa porque alguna vez he dicho algo o he escrito algo que les ha resonado y que han visto que podía aplicarse en su organización y a partir de ahí han surgido las grandes oportunidades nunca de un servicio que yo he vendido activamente o sea que yo doy fe que eso funciona así yo creo Oscar también que un elemento indispensable para cualquier emprendedor modestamente pienso que es la pasión al menos a mí me mueve la pasión ¿piensas igual? sí claro porque al final si a ti algo no te apasiona y más que ese algo yo creo que aquí también es importante no confundir lo que es la pasión por un tema en concreto por una actividad concreta con todo lo que implica el negocio de ayudar a esa gente de realmente tener un propósito para hacer lo que haces o sea que hay un propósito que va más allá de ti más allá de ganar mucho dinero porque hay muchas formas de ganar mucho dinero entonces ¿qué pasa? que yo en lugar de descubrir una oportunidad de mercado de comprar y vender bitcoin y no sé qué es que a mí eso no me llena para hacerlo todo el día ¿sabes? entonces te tiene que apasionar tu temática ¿por qué? porque tienes que seguir aprendiendo tienes que seguir investigando esto no sale bien siempre a la primera entonces tú tienes que mantener ese esfuerzo tienes que hacer cosas que a veces pues no te apetece o que no tienes ganas porque aquí claro la perseverancia es base pero esa perseverancia no cae del cielo uno persevera porque tiene un motivo para hacerlo y ese motivo si es un motivo cortoplacista al final te cansas y al final descubres que es mucho más fácil buscarte un trabajo y ya está y acabas antes si lo que quieres es ganar más dinero pues búscate un trabajo mejor si quieres trabajar menos horas hazte unas oposiciones o búscate un trabajo de media jornada y ya está y tan ricamente porque esto implica mucho más implica aprender cosas que no conoces o buscar a alguien que te ayude con cosas que no sabes ni por dónde empezar y son muchas decepciones hasta que las cosas salen y si no te gusta mucho lo que estás haciendo y no crees en el propósito por el que lo estás haciendo al final acabas tirando la toalla y por eso hay tanta gente que empieza blogs y dice ah pues acabo de mirar en Google Trends y veo que ahora hay una tendencia de Bitcoin así que voy a montar un negocio de Bitcoin porque seguro que funciona y el paso es que a los tres meses si no ves resultado dices paso me voy a mi trabajo normal y ya está entonces la única forma de seguir y perseverar y encajar las piezas tantas veces como haga falta hasta que veas los resultados es si realmente te apasiona sabes que esto es un viaje para toda la vida es un camino que bueno pues no tienes prisa que vas haciendo que no has abandonado tu trabajo de un día para otro para hacerlo porque no es así como debería de ser sino que bueno empiezas a hacerlo por las noches y los fines de semana porque es algo que te encanta hacerlo oye y si encima va creciendo y si encima te llega a dar de comer y si encima te forras fantástico pues genial pero eso es un resultado de todo lo anterior ya ya porque ya que hemos llegado al tema de la pasión yo sé por ejemplo que tú eres un apasionado dicho con mayúsculas de los parques Disney sí sí sé que hace años tenías un blog de nicho sobre ellos y que si no tengo mal entendido tu primera incursión en el mundo del podcasting fue precisamente con un podcast sobre los parques de las atracciones de Disney mantienes tanto el blog como el podcast todavía o no sí sí bueno está claro que has hecho los deberes Xavi que lo cual está genial porque son las entrevistas más lo tengo fácil porque soy oyente fiel tuyo claro claro y es una cosa que sí que voy mencionando sí para mí era una cosa que me apasionaba de toda la vida el tema de los parques temáticos de Disney también relacionado con eso que te comentaba al principio que yo había vivido en Estados Unidos y de pequeñito pues era un viaje que hacíamos a lo mejor una vez al año nos cogíamos el coche y nos recorríamos no sé cuántos mil kilómetros para ir a los parques de Orlando entonces bueno eso tiene muy buenos recuerdos para mí y luego ya a medida que me fui haciendo mayor pues me empezó a gustar la parte el aspecto más empresarial de los parques Disney cómo se gestionan y ya el tema de la creatividad y la gestión de recursos humanos y la filosofía de negocio de Walt Disney ya fui investigando y bueno vi que bueno eso me ha influido mucho en mi vida digamos empresarial muchas cosas que he hecho pero quería también yo decía pues seguro que en España pues hay gente o en España en Latinoamérica en el mundo hispano hay gente que también le encantaría conocer todos estos detalles de los parques Disney de cómo funcionan y de cómo aprovecharlo y claro es un viaje muy caro o sea una entrada de un día a uno de los cuatro parques que tiene Disney en Orlando creo que eso van ya por 100 dólares madre mía entonces claro cuando alguien va a hacer un viaje así desde España o desde Colombia o desde México y va a pagar no sé cuántos mil euros en vuelos y hotel y comida y alojamiento más 100 euros al día por persona de entrada pues digo yo que querrá investigar para aprovechar al máximo esa estancia estamos hablando de un sitio que hay más de 40 hoteles hay cientos miles de restaurantes entonces es que te cuesta más caro que un coche un viaje familiar a Disney entonces si la gente compra revistas y lee blogs y hace toda la investigación de mercado antes de comprarse un coche es que esto como vayas 4 o 5 personas es que te cuesta más que un coche madre mía por lo tanto es un viaje de una vez en la vida que la gente quiere aprovechar y entonces yo pensé pues que quizás había hueco de compartir esa pasión empecé así sin mucho convencimiento y bueno a día de hoy sigue existiendo Disney Adictos es una comunidad que tiene en Facebook ya cerca de 80.000 personas que vamos por 74-75.000 personas tiene patrocinadores se genera ingresos tiene varias personas que trabajan en ello y si sigue el podcast no sigue porque no tengo tiempo de hacerlo entonces es una cosa de decir bueno pues quizás más adelante se pueda retomar el podcast pero quien estuviera quien estuviera interesado puede escucharlo están los capítulos antiguos si si los capítulos están es el podcast de magiadisney.com creo que se llama creo que es de 2011 el primer podcast que creé 2011 o a lo mejor 2013 una cosa así pero está en iTunes todavía y bueno pues es una forma muy chula de comunicar y prácticamente sigo recibiendo todas las semanas si no desde luego todos los meses personas que quieren que retomemos el podcast claro es que llega un día que claro uno no puede hacer todo al final pero sí que es un ejemplo de como algo que te apasiona que es un hobby que es un interés que es algo sobre lo que sabes más que la persona media y donde además hay dinero cambiando de manos por lo que te decía ¿no? de los hoteles de los vuelos se puede cultivar eso y al mismo tiempo construir un negocio alrededor de eso con libros con patrocinadores con campañas que hacemos hace poco hicimos una campaña para una empresa que vendía mochilas de Disney hicimos una de navidades y al final te van llegando estas oportunidades y pues ser un negocio perfectamente lo que pasa es que yo ya no puedo gestionar 17 negocios pero bueno así que al final demuestra como a raíz de algo que te apasiona y sobre lo que podría estar hablando días y días y días sin parar el que quiere digamos profesionalizar eso y compartir ese conocimiento pues lo puede hacer ya bueno pues mira quedan invitados a ello y ya que hemos llegado a esto del podcasting háblanos un poco de tu hijo mayor por decirlo de alguna manera metafóricamente de la academia de marketing online ¿cómo llegas a plantearte hacer este podcast y cuéntanos no sé algunas de las alegrías y anécdotas que te ha dado durante estos tres años hace ya que lo tienes tres años creo que empecé en 2014 creo que empecé en verano 2014 hice una temporada como las series de televisión luego meto un descanso de unos meses y luego desde aproximadamente 2015 o por ahí yo creo que hasta ahora sí sí doscientos y pico episodios y empezó pues una vez más como una forma de compartir ese contenido con el mayor número posible de personas entonces yo vi que el contenido que yo estaba publicando en mi blog yo creía que era bueno porque a mí me había ayudado o sea yo partía de una posición en la que yo había construido un negocio y lo había vendido y veía que había mucha gente escribiendo sobre cosas similares sin tener la experiencia que tenía yo con lo cual yo sabía que eso tenía que interesarle a gente porque era una experiencia fehaciente y palpable de construir un negocio y claro cuando vi que la gente es que el blog no se leía una vez más por lo que hablábamos antes es un sector muy saturado probablemente uno de los más saturados que hay porque claro los marketers haciendo marketing hablando de marketing pues claro está muy saturado entonces yo pensé que si lo leía o sea si yo hablaba esa información pues probablemente sería más fácil que la gente lo consumiera lo escuchara si en lugar de tener que leerse un artículo de dos mil palabras pues yo se lo facilitaba para que pudieran escucharlo mientras iban en el coche o mientras estaban en el gimnasio o mientras estaban descansando o haciendo las tareas del hogar pues ese mismo contenido o sea yo iba a saber si el problema es que ese contenido no era bueno o es que yo no había sabido comunicarlo y efectivamente en el momento en el que empecé a compartir ese contenido en un formato que facilitaba su consumo la escucha entonces explotó entonces a partir de ahí lo que empezaron siendo episodios digamos en solitario con reflexiones más o menos personales pues se fue ampliando los contenidos cada vez empezaron a ser más sofisticados empecé a hacer entrevistas con otras personas para no ser yo solo o sea gente que a mí me interesaba y de las cuales yo quería aprender temas de copywriting temas de neuromarketing temas de marketing emocional temas de email marketing o sea todo lo que engloba construir un negocio pues yo me puse como un alumno más y dije bueno quién es la mejor persona para hablarnos de esto de comunicación de branding de marca personal y yo buscaba a esas personas les entrevistaba y ya compartía ese audio yo hacía las preguntas que yo como aprendiz permanente quería aprender y así surgió o sea que y luego mucha perseverancia porque bueno esto no es de un día para otro pero de repente ves que algo hay hombre para llegar a 200 y pico capítulos tiene que haber perseverancia voluntad y mucha sí pero claro luego es fácil porque luego cuando ya ves que funciona y ves que tienes patrocinadores y ves que genera ingresos y ves que la gente te le gusta y que llegas a número uno en iTunes y ves esas cosas entonces es más fácil lo difícil es cuando llevas 50 episodios y nadie te escucha y tú tienes la confianza de que funciona ¿y cómo empiezas esa confianza? pues porque a lo mejor de repente empiezas a recibir mensajes de gente que ha escuchado un contenido que tú ya habías publicado y nadie había hecho ni caso pero que la gente ya te escribe una serie de mensajes como si te conocieran y te empiezan a contar unas cosas que no te las hubieran contado simplemente leyendo un artículo entonces cuando empiezas a ver ese efecto ves que algo hay que algo está conectando o sea que esa gente que antes no te leía ese mismo contenido comentado de corazón y a través de la voz de repente sí que conecta con un grupo de personas ¿por qué? porque volvemos a eso que decíamos ante un mercado saturado la gente quiere aprender pero quiere aprender con gente en la que sientan confianza entonces claro cuando a ti te escuchan explicar algo esa persona o te odia o confía en ti es que no hay término de medio o sea o aprende contigo o no aprende contigo entonces si aprende contigo y sigue aprendiendo semana tras semana de repente empieza a confiar en ti porque no es lo mismo que yo te escriba algo en un blog que tú ni sabes quién lo está haciendo a que yo te cuente algo todas las semanas y tú me vayas escuchando una hora en el coche ese rato que estamos pasando juntos que paso yo juntos con mis oyentes cada lunes cada semana eso al final va estableciendo una relación y eso hace que cuando me encuentro con un oyente en un evento o algo es como si nos conociéramos desde luego más ellos a mí pero yo sí que intento a través de los comentarios a través de los emails a través de los grupos a través de todo sí conectar con esas personas que escuchan y así fue si yo esa sensación la he tenido también cuando he cogido el teléfono cuando me has cogido el teléfono digo esta persona he hablado con ella cien mil veces y realmente en persona es la primera vez que hablamos aunque sea de vida telefónica pero fíjate pero verdad que es aunque nos hemos escrito mensajes aunque hemos contactado pero tú para mí igual fíjate que no que no es parecería lógico que fuera al revés porque tú has escuchado doscientos y pico episodios pero yo a ti no te he escuchado te he escuchado en tu podcast pero bueno igual es por eso también igual es por eso porque es esa conexión entre los e-mails el grupo de facebook y lo que nos hemos escuchado ese factor adicional que es la escucha da esa sensación de cercanía la voz yo creo que proporciona familiaridad totalmente totalmente sí sí eso es y en esto que ya hablamos de podcasting cómo ves antes te he preguntado por el presente y el futuro del blogging el presente y el futuro del podcasting en nuestro país cómo lo ves bueno yo creo que no hemos hecho más que rascar la superficie y se está viendo ya que la gente claro muchos creadores de contenido desde bloggers hasta empresas hasta marketers en general hasta gente que en definitiva tiene un mensaje lo que está viendo es que este canal tiene muchas ventajas lo que pasa es que bueno pues las barreras de entrada son un poco mayores porque al fin y al cabo cualquiera puede crear un blog gratuito con wordpress.com o con blogger y bueno está haciendo ruido luego ese contenido puede ser mejor o peor pero está haciendo ruido entonces el podcast que pasa que ha tardado más en arrancar porque los tradicionalmente las barreras de entrada pues parece que necesitas un micrófono súper sofisticado y un equipo de audio para grabar y había que pagar para subirlo a un hosting especializado como que ya quizás no era tan fácil ya la gente ya eso ya te cerraba un poco de puerta sin embargo claro ya de repente a medida que está creciendo un ecosistema de herramientas de todo tipo de facilidades de todo tipo estamos viendo con herramientas como Anchor y con los auriculares del móvil que puedes grabar un podcast gratis o subirlo a Soundcloud y con los auriculares del móvil o con sistemas de estos como este que se usa para grabar las entrevistas y es que hoy en día con Zoom puedes hacer una charla con una persona exportarlo a MP3 y ya tienes un podcast no tienes ni que editar el audio realmente entonces yo creo que bueno el futuro es una explosión total una explosión total de contenido en un sector donde es mucho más fácil destacar donde todavía hay oportunidades para destacar y todavía hay oportunidades de hacerte un hueco en un sector que no está masificado pero que ya ha demostrado el potencial porque todavía sigue habiendo muchísima gente que le hablas de podcast o podcasting y parece que es el esto si se le hablaras en sueco claro totalmente como antiguamente con los blogs o como antiguamente decías me he creado una fanpage en Facebook y te miraban exactamente igual y luego ya has visto o sea que eso es totalmente normal entonces lo importante es que lo que tú estás haciendo tenga sentido entonces a mí que se llame podcast o se llame audio o se llame contenido hablado o se llame lo que sea en el fondo es radio o sea de la misma forma que hoy en día con un blog cualquiera puede crear un periódico con YouTube cualquiera puede crear su canal de televisión basado en los fundamentos sólidos de la televisión de toda la vida el podcast llámalo podcast llámalo radio llámalo como te dé la gana es la radio de toda la vida solo que ahora puedes hacer tú desde tu casa sin apenas ningún tipo de inversión y conseguir ese mismo efecto de conectar entonces está basado en unos fundamentos sólidos en unos principios sólidos que es la comunicación pues de la primera que hubo que es la radio de las primeras entonces a mí claro cuando alguien me cuenta algo que tiene una palabra rara y que el concepto es súper extraño entonces claro yo digo esto no lo sé pero aquí olvídate del nombre o sea lo que estamos hablando es contenido en formato hablado y eso es lo que es lo más antiguo del mundo con lo cual yo creo que la gente se irá dando cuenta que lo de menos es el nombre pues sí la verdad que sí yo que soy un recién llegado a este mundo porque llevo tres meses conviviendo en este ecosistema del podcasting y eso lo que sí me da un poco la sensación de que los gurús los pioneros del podcasting aquí en este país los podcasters ven al sector del podcasting del marketing como no sé no sé si como un enemigo o como mínimo como un intruso ¿has notado tú esta sensación? mira si te soy sincero no lo he notado personalmente sí que he notado que hay mucho purista de la radio que ha hecho mucha pues mucha adicción y mucha locución y que es muy tiquismiquis con el audio y como tiene que estar comprimido el audio y como se usa una mesa de mezclas y como un micrófono tienes que usar XLR en vez de una conexión USB porque es de juguete como ciertos micrófonos son de juguete mira hay a cada uno yo creo que aquí la base es la comunicación y comunicar algo y conectar con una persona a través de la voz y es marketing y como puede ser cualquier otra cosa o sea es una tontería de hecho normalmente muchos nuevos sectores muchas nuevas herramientas como YouTube etcétera los profesionales del marketing siempre están ahí probándolo como canal de comunicación porque su trabajo es la comunicación entonces claro si tú no sé si tú eres un médico pues la comunicación es una forma de promocionar tu marca y tu trabajo pero si tú te dedicas al marketing directamente es que o tú hablas de marketing o tú tienes un negocio en torno a formación de marketing tu nicho de mercado y las herramientas coinciden mientras si tú eres no sé médico pues claro tu área de especialización es la medicina y utilizas el marketing para promocionar tu mensaje pero claro si yo hablo de marketing y utilizo el marketing pues entonces es normal que estés probando los canales ¿no? bueno yo creo que obviamente los canales no son patrimonio de nadie cada uno tiene su público y esto es un canal como cualquier otro ¿no? es como decir es que no me gusta que haya teletienda en la televisión bueno mala suerte pero no la veas ¿sabes? no hay mucho más sí y luego un tema que parece ser que es ineludible siempre que se habla de podcasting es la dichosa monetización explícanos ya no solo un poco las fórmulas que tú utilizas sino no sé todas las opciones que ves o que pueden llegar en breve para intentar monetizar nuestros podcasts bueno yo creo que como todos al final como decíamos al principio el podcasting no es mágico es un canal donde realmente todo se basa en construir una audiencia igual que cualquier otro canal de marketing en un blog construyes audiencia en youtube construyes audiencia con una lista de emailing construyes audiencia y en las redes sociales construyes audiencia entonces el tema no es cómo se monetiza un podcast cómo se monetiza youtube o un blog el fundamento es el mismo y es lo que hemos hablado antes si tú te ganas la confianza de tu público ya sea el que te lee o el que te ve o el que te escucha o el que se suscribe o el que te sigue en las redes sociales en base a esa confianza tú puedes generar ingreso de distintas formas hay métodos nativos en el caso del podcasting el método más nativo es el patrocinio por el mero hecho de que a mí me escuchan 50.000 o 100.000 o 70.000 personas de esta tipografía con estos intereses al mes yo puedo cobrar dinero por trasladar el mensaje de un patrocinador a esta gente perdona que personifique un poquito la cosa pero eso me hablas de una persona por ejemplo que tenga unos 5.000 o 50.000 oyentes y una persona que tenga 100 oyentes como sería mi caso por ejemplo como lo podemos hacer el tema no son los números aquí lo que estamos buscando es una calidad de oyente aquí lo que estamos buscando es un feedback o sea si yo soy un anunciante a mí matar moscas a cañonazos o sea yo te digo imagínate que yo tengo una tienda de lujo en la calle Serrano en Madrid o sea en una calle que te cuesta el metro cuadrado no sé 10.000 euros yo puedo tener esa tienda llena todos los días muy fácil ¿cómo? pues voy al colegio más cercano y digo venga excursiona la tienda y regalo una piruleta a todos entonces yo tengo la tienda llena todos los días no compra nadie entonces claro yo como un anunciante o como un dueño de esa tienda yo no me interesa tenerla llena de colegiales o de gente que no va a comprar a mí lo si yo prefiero que entren tres personas y compran tres a que entren tres mil y compre una muy buen ejemplo de cara a un anunciante es lo mismo o sea a mí lo que me interesa es la calidad de mi audiencia y por calidad son gente que está dispuesta a aprender que tiene un problema que está dispuesto a resolver y que la resolución de ese problema puede implicar la inversión en productos en servicios en herramientas etcétera porque son personas que van en serio con este tema que se dedican a esto que de verdad quieren aprender entonces para un anunciante eso es lo más valioso realmente o sea que esa audiencia no que haya más o menos sino que respondan a su mensaje y que estén potencialmente interesados en su producto y ahí es donde la microsegmentación entra en juego es decir si yo tengo un podcast de adivinanzas y chistes pues hombre le va a gustar a mucha gente porque a quien no le gusta un chiste el tema es que quien paga por escuchar un chiste entonces ya como un coche yo tengo que productos necesita todo el mundo pues todo el mundo compra un coche o todo el mundo compra el pan o todo el mundo necesita electricidad entonces yo ahí ya lo que necesito es llegar al mayor número de personas posible pongo anuncios en un campo de fútbol pongo vallas en la carretera pongo anuncios en el periódico porque quiero llegar a mucha gente al menor precio posible porque cualquiera es mi audiencia potencial ahora de cara a un patrocinador imagínate que yo tengo un podcast solo para profesionales de la radiología es decir para las 50 personas que dirigen el departamento de radiología en un hospital y tengo 50 oyentes claro tienes una marca como Siemens o General Electric que venden aparatos de un millón de euros de resonancia magnética probablemente se quieran anunciar conmigo porque los 50 que me escuchan son las personas que potencialmente están interesadas en su producto o su servicio por lo tanto ahí una vez más la monetización es el resultado de que tú hayas enfocado muy bien quién es tu audiencia entonces todo se resuelve con mucha más facilidad entonces a partir de ahí también te ganas esa confianza de ofrecer tus propios productos y tus propios servicios si tú tienes 50 oyentes podrás vender potencialmente 50 cursos de un determinado tema o 50 productos de afiliados que están relacionados con eso y cuando tengas 100 pues podrás vender el doble pero de momento lo que tienes que hacer es ganarte la confianza de esos 50 para entender perfectamente qué es lo que quieren porque si sabes dárselo probablemente encontrarás a otras 50 personas más que también tienen ese mismo problema claro pues aparte de podcaster yo sé que eres un ávido oyente de podcast no sé me gustaría que nos recomendaras algunos de los que consideres imprescindibles o de los que escuchas habitualmente pues es que escucho muchísimos escucho muchísimos sobre todo en Estados Unidos fíjate que yo una cosa que hago muchas veces entro en el podbay que tiene un top 100 de podcast y siempre que veo algo original o que no me suena me lo escucho ahora me estoy escuchando por ejemplo uno que se llama A Killing on the Cape que es un asesinato en el cabo que es una historia real de un asesinato que tuvo lugar en los años 90 creo en el noreste de los Estados Unidos y ABC ha comprado los derechos y ha hecho un podcast y es apasionante es de crímenes y es de un crimen real y es como un documental de ese crimen y engancha un montón vendría a ser como uno que se hizo muy famoso el serial aquel el serial si de ese estilo totalmente a raíz de eso pues surgieron muchos y este está muy bien con muy buena producción serial me encantó serial es magnífico bueno no sé aquí en España yo escucho mucho sobre todo los de marketing o sea por ejemplo el de Luis Ramos de libros para emprendedores me gusta Víctor Martín por supuesto Joan Boluda de marketing online son los que escucho aquí luego ya te digo escucho en Estados Unidos escucho mucho también podcast de Disney escucho uno que se llama Sasquatch Chronicles que es de Bigfoot y de temas paranormales escucho no sé es que hay muchísimos de historias el de TED las charlas TED tiene un podcast también que está fenomenal porque lo vas escuchando en el coche y en un día te puedes escuchar dos o tres charlas TED y bueno esos son solo unos cuantos pero yo tengo no sé igual tengo 50 o 60 podcasts suscritos madre mía o sea que sí sí no te iba a decir de dónde sacas el tiempo para conjugar todo esto tu vertiente profesional con tu vertiente familiar por ejemplo porque tú eres padre de dos mellizos y tienes que dedicar tu tiempo para mí el trabajo el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo entonces yo es cuando creo mi contenido cuando hago el podcast edito los episodios los subo los promociono en las redes sociales para mí eso es tiempo de trabajo ¿qué pasa? que como a mí luego me gusta mucho lo que hago pues siempre estoy digamos pensando en ello o siempre se me están ocurriendo ideas que luego simplemente a la hora de implementar pues ya las hago en el tiempo digamos profesional y la gran ventaja a la hora de escuchar podcast es que yo lo hago en el gimnasio yo lo hago en el coche todos los días y cuando voy vuelvo a trabajar al final son cosas que te permite realmente aprender muchas de estas cosas y consumir mucha información y mantenerte muy entretenido mientras haces otras cosas para mí esa es la principal ventaja del podcasting y luego también así como sabes que tengo un podcast de series y yo sé que también eres un habido seguidor de las series pues me gustaría que nos recomendaras alguna de las que sigues habitualmente o de las que más te han gustado ahora mismo he empezado con dos Westworld que he empezado un poquito tarde bueno empiezas justo a tiempo porque en abril o mayo estrenan la segunda temporada pues estoy con esa y estoy también con la de Good Doctor que también bueno me está gustando lo que pasa es que al final para mí la tele voy por rachas de repente me engancho a una serie y no fallo ninguna noche y estoy un mes viendo capítulo tras capítulo y luego igual estoy seis meses sin ver ninguna y ahora estoy un poco en esa fase estoy intentando engancharme a alguna serie pero es que no tengo tanto tiempo estoy empezando a leer otra vez tengo un iPad nuevo y claro la experiencia de lectura es tan agradable y a mí me gusta mucho leer con lo cual ahora estoy ahora estoy digamos dejando de invertir un poco en series y recuperando un poco el tiempo perdido con los libros así que con eso estoy ahora y en cuanto a libros acabo de terminar el de Michael Christon este de Dragon Teeth de Dientes de Dragon a ver se nota que es una obra póstuma o sea que se nota como que esto es claro fue un manuscrito que encontraron después de que él muriera y bueno sí que se nota a lo mejor algunas partes que están como un poco pegadas como que a lo mejor no estaba 100% finalizado pero la historia me parece apasionante y estoy terminando de Paula Hawkins de Into the Water que no sé cómo se ha traducido aquí Paula Hawkins es la de la chica del tren me parece yo el anterior me lo leí y me gustó mucho ¿qué tal este segundo? ese me gustó mucho bueno no tanto como el otro a mí el del tren me gustó mucho me pareció muy entretenido y este ya quizás como que se fuerza mucho que se busca la sorpresa continua el twist continuo digamos la vuelta de tuerca para sorprenderte ya es como decir a ver qué va a pasar ahora ¿sabes? no me está gustando tanto como los otros pero bueno también entretenido a lo mejor repite un poco la fórmula cuando me tuvo éxito en el anterior hombre claro como para no hacerlo como para no hacerlo ya 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 algún libro más porque yo también sé que ha habido lectores de cualquier cosa que leas y eso no es el yo creo que esos esos son los más es el más reciente y ese es con el que estoy ahora así que ya procuro tampoco tener demasiados al mismo tiempo porque entonces es que me pasa lo mismo ya no sé cuál hacer y me bloqueo y ya no leo ninguno así que de momento eso es estoy literatura técnica también o de marketing o eso también lees sí pero ahora cada vez más blogs cada vez más blogs o sea porque ahí ya busco lo que me interesa ahora estoy muy metido con el tema de los webinars con lo cual procuro que toda la información técnica vaya dirigida a algún propósito en concreto pues si es podcasting podcasting ahora es momento webinar con lo cual todo lo que estoy absorbiendo busco información especializada en blogs en podcast en todo lo que tenga que ver con algo que pueda estar haciendo en este momento para que ese conocimiento sirva de algo pues bien para ir acabando también me gusta siempre hacer una pregunta que a mí un día me la hicieron y me dejó un poco desconcertado porque yo creo que es no sé si compartes conmigo que en este tiempo del progreso tan avanzado muchas veces tenemos las casas sobresaturadas de cosas que no necesitamos y muchas veces no sabemos valorar realmente las que tienen valor y las que no si nunca te pongo en el caso hipotético de que tu casa hay un incendio ¿qué tres cosas salvarías de tu casa? así a bote pronto hombre supongo que primero las personas físicas me refería bueno físicas cosas físicas yo creo que el mac mi mac mi macbook pro porque ahí tengo ahí tengo todo ahí tengo muchos vídeos tengo grabaciones tengo plantillas de cosas que la verdad es que sería tener que recrear todo eso de cero aunque tengo copias pero luego sabes que nunca sabes dónde está la copia ni si está en dropbox si está en google drive dónde la has dejado dónde está esa copia que necesitas a mí eso me a mí eso me me fallaría mucho y que más cositas si es que yo no soy muy materialista la verdad mi colección de libros de disney la verdad es que la tengo tengo una muy buena colección de biografías de parques de libros que sea muy difícil de conseguir de todo relacionado con disney desde atención al cliente hasta filosofía de disney de marketing y tal y eso lo tengo ahí puesto como en una especie de altar junto con una serie de adornos de los parques también edición de coleccionista y una colección bastante maja y poco más la verdad poco más todo lo demás es prescindible dice mucho tu respuesta la verdad yo por ejemplo la cultura es algo también que yo también salvaría yo tengo una modesta biblioteca de unos 800 volúmenes y eso no sé cómo me lo montaría pero la intentaría salvar porque no sé es una de las cosas que más no soy muy materialista para las cosas pero por ejemplo con el libro aunque tengo un buen ebook de kindle un kindle que está muy bien si te gusta tenerlos en físico a mí también es que el kindle no huele no lo puedes tocar no lo puedes si si a mí tenerlos también ahora me los estoy trayendo también a la oficina y los tengo aquí en una estantería que suele salir en todos mis vídeos detrás y ahí es donde estoy poniendo todos los libros de marketing y estoy procurando sacarlos de casa y tenerlos en una zona de trabajo más separada y bueno ya para ir poniendo colofón a esta entrevista tan agradable me gustaría pues que ya que no hace tanto que acabó el 2017 pues que hicieras un poco balance personal de qué significó para ti este año y qué le pides a este 2018 que hace poquito empezó bueno pues 2017 fue un año de consolidación donde pasaron un montón de cosas buenas donde aprendí un montón de cosas que bueno que para seguir trabajando y donde bueno sobre todo estreché esos vínculos con mi audiencia que para mí es lo más gratificante que hay y este año pues seguir en esa línea donde no perder de vista al final lo que estoy haciendo y sobre todo para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y luego pues atreverme a cosas que bueno pues hemos hablado de los webinars hay dos o tres cositas que quiero hacer que de hecho comenté en el primer episodio mío del año de objetivos de cosas que me gustaría probar pero en el fondo son pequeños experimentos pero sobre todo sin perder de vista para quién lo estoy haciendo y por qué entonces bueno yo con que se mantenga como el año pasado me doy con un canto en los dientes y nada y seguir disfrutando y haciendo disfrutar a los oyentes pues sí como es el caso mío que me tendrás ahí fiel cada semana como un clavo genial Xavi pues nada hay que decirte que ha sido un rato súper agradable se me ha pasado el tiempo volando mira llevamos ahora una hora hablando y como si lleváramos diez minutos total quería agradecerte tu proximidad tu generosidad tu honestidad y nada simplemente ser el ser como eres todo lo que nos das gratuitamente aquella gente que te seguimos tu genuinidad eres una persona muy genuina muy generosa y la verdad que me lo has demostrado en todas las veces que me he puesto en contacto contigo tanto por mail como por via telefónica como hoy para la hora de acceder a la entrevista que solo me has puesto que facilidades y nada pues a toda esa gente que me trata también lo único que te puedo desear es que tengas toda la suerte del mundo y que se te cumpla todos tus deseos y darte las gracias por estar aquí pues igualmente y nada te agradezco muchísimo esos comentarios como digo siempre para mí me siento súper no sé súper afortunado por tener también oyentes como tú y personas que valoran ese trabajo y que yo me siento en deuda realmente porque son los que hacen posible todo esto entonces a mí tener ahí gente como tú que además está haciendo porque hay mucha gente casual que dice pues te he leído pues te he escuchado pero ver como la gente luego pone en práctica esas cosas y haces que piense ciertas cosas y que se plantee ciertas cosas y que vaya haciendo y que vaya encontrando nuevas formas de poner en marcha cosas para mí es súper gratificante me atrevería a decir más que para ti escucharlo o sea para mí ver como eso tiene un impacto y la gente tiene curiosidad y personas como tú avanzan y se plantean nuevas cosas y nuevos retos y van cumpliendo etapas y haciendo cosas nuevas para mí es súper gratificante así que realmente soy yo el que te tiene que dar las gracias a ti y nada y mucha suerte con todos estos proyectos que hemos estado hablando y que estás haciendo que yo estoy seguro que van a ir muy bien pues muchísimas gracias Oscar salud y larga vida al podcasting y bueno lo único que antes de despedirte del todo es que me gustaría pues que invitaras lo iba a hacer yo pero mejor que lo hagas tú que invites a mis oyentes a mi audiencia a que te visiten a tu página porque así como me has ayudado a mí yo creo que puedes ayudar a muchísima gente bueno pues nada muchas gracias por la oportunidad y yo nada yo creo que todo lo que hemos hablado la materialización de todo eso está en oscarfeito.com ahí tienen el podcast tienen cientos de contenidos por si prefieren seguir leyendo también tienen todos esos contenidos en formato audio para escuchar ahí hay enlaces al canal de youtube el curso de podcasting que comentaba Xavi y bueno realmente todos los puntos todas las coordenadas de contacto me tienen absolutamente localizado en www.oscarfeito.com pues nada Oscar un fuerte abrazo un gran placer seguimos en contacto y larga vida al podcasting perfecto Xavi Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series podcast y mucho más hola de nuevo a todos que os había dicho del gran Oscar Feito es un auténtico crack del marketing digital y del podcasting te recomiendo que entres en su web oscarfeito.com allí encontrarás todos sus cursos sus mentorías y su fantástico podcast la academia de marketing online además de un montón de material super interesante recuerda que este programa ha sido patrocinado por su fantástico curso podcasting power que te recomiendo encarecidamente y del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com barra podcasting power espero que te haya gustado este programa si es así recuerda que me gustaría que me lo hiciera saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismofm.com y si así lo quieres que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en apple podcast o comentario y corazoncito en ibox ya sabes que para ti será solo unos pocos minutos y en cambio a mi me ayudarás muchísimo para poder llegar cada día a más gente por último recomendarte también como siempre que te suscribas a abismofm.com así recibirás automáticamente sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación en un boletín que recibirás directamente en tu correo electrónico cómodo ¿verdad? pues ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete a abismofm.com queridos oyentes miembros de la comunidad del abismo abismeras y abismeros todos gracias por acompañarme un día más Iván Diez al borde del abismo te adelanto que la semana que viene no habrá programa esta vez tendrás que esperar 15 días para la siguiente entrevista espero que no sea un suplicio para ti simplemente me quería coger unos días libres en Semana Santa para descansar y aprovechar un tiempo de relax con mi hijo Pau te deseo que tengas una Semana Santa fantástica nos vemos en dos semanas y larga vida al podcasting un saludo Gracias por ver el video.